Fiel a una premisa que sostiene que la belleza es armonía, salud y bienestar, Laboratorio Roemer dio vida a Eximia, cuya alma es una búsqueda incesante, una pasión por la excelencia, una estética pura y exigente. Eximia es arte, el arte de dirigir la ciencia para sublimar la belleza. En Corrientes, Farmacia Anastasi presenta esta línea de manera exclusiva, ofreciendo una gama completa de tratamientos preventivos, restauradores, protectores y purificantes para la salud y la belleza de la piel. En este otoño-invierno lo hace con dos rituales sublimes para rostro y ojos que ofrecen bonificaciones especiales del 40% y son el dúo de tratamiento reparador reafirmante y el dúo de tratamiento iluminador reafirmante. A las promociones mencionadas se suma la que ofrece especialmente Farmacia Anastasi que este 2015 está cumpliendo 20 años y por la compra de dos productos de Eximia le obsequian una crema de contorno de ojos. ¿Por qué privarse entonces del placer de un ritual de belleza en Corrientes si Eximia y Anastasi lo hacen posible?